Amigos de Enlace de Noticias, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca, Bermeja. Gracias por este espacio. Para comunicarles que ya estoy en Doha, en Catar, acreditado y listo para hacer el cubrimiento de esta Copa Mundial de la FIFA, Catar 2022. Luego de una larga travesía, largo viaje bastante desgastador, ya estoy en territorio catarí, listo para vivir esta fiesta futbolística y contarle a todos los barranqueños, a través de diferentes medios, cómo se vivirá esta fiesta del mundo en territorio catarí. Atentos a nuestros informes, atentos día a día de cómo se va a vivir esta Copa del Mundo que inicia con el compromiso entre la selección local Catar y la selección de Ecuador. Así que los invito para que sigan todos atentos los informes y lo que pasa en esta fiesta mundialista.